Hola, hola, ¿qué tal mis amigos organceros? ¿Cómo están ustedes? Pues bienvenidos a mi canal Esto Huele con Madre. Así se llama mi canal y bueno, espero les siga gustando. Y si no te has suscrito, dale like a la campanita porque siempre voy a estar subiendo comentarios. Y hoy voy a traer nada menos que dos lociones, dos lociones súper potentes, dos de Arabia, dos casas árabes completamente diferentes, una más joven que la otra. Pero lo más importante es que han hecho los clones, pero ¿qué clones? Un clon nada menos es que de la línea de Jean-Paul Gaultier, la Ultramail. Y el otro clon nada menos que es la de Leighton de la casa de Marlene. Así es, dos clones que te van a encantar. Y la verdad a mí me han gustado mucho y espero que a ti también te guste también mi programa. Y nada menos que también doy las gracias a todos los que se han sumado en esta semana. Contesto todos sus comentarios y gracias también por las observaciones técnicas que me hacen. La verdad es que mis videos no son editados y lo hago así al natural. Ya haré algún en vivo por ahí si ustedes me lo piden, pero pues trato de hacerlo lo mejor posible. Pero también acepto las críticas constructivas para mejorar este programa que es Huele con Madre. Así es, bueno, Huele con Madre. Hoy vamos a hablar de dos lociones, meramente muy buenas ambas y la primera de ellas pues es nada menos que 9PM. 9PM de la línea de Afnan. Afnan es una empresa árabe muy nueva en el mercado donde se ha especializado en hacer algunos dupes o algunos clones para este de algunas otras líneas. La verdad 9PM me ha gustado mucho porque es de la de una línea de la familia olfativa. Ah, qué rico. A vainillado y ámbar. Definitivamente esto abre definitivamente con unos cítricos afrutados, con un dulce y un fresco muy padre. No te asustes por el dulce porque el dulce se va a desaparecer poquito a poco para después quedarse la vainilla con el ámbar. Entonces el abatón que al final va a predominar junto con la vainilla y eso es lo rico de esta. Por eso es un clon muy muy bueno de Jean Paul Gaultierre, del Ultra Blue. Entonces, bueno, claro que los precios son bastante diferentes porque este no deja de ser un clon de una casa mucho muy prestigiada y de una loción un poquito cara pero que al final de cuentas, aquí lo tienes, perdón, 9PM, esta es 9PM y de una casa muy prestigiada y bueno pues su precio va a rondar mucho menor. La puedes encontrar entre los 35, 40 euros, más o menos 35 dólares, 40 dólares, menos tal vez dependiendo la casa. Allí al país donde vivas, entonces, pero definitivamente, esto es genial, tiene una duración de 5 horas aproximadamente. Trae unas notas mucho muy padres, les recuerdo que ya hice uno pero el de mujer que es el 9AM y está genial. Yo creo que si se trata de hacer algunos clones de esas casas de Jean Paul, yo creo que esta podría ser una de ellas. Entonces, la puedes comprar ciegas, sí, te digo, el precio está bastante cómodo, lo puede usar una persona de desde los 14, 15 años, el aroma está bastante aceptable. Lo veo bastante unisex, aunque un poquito más masculino que femenino pero yo creo que es para ambas personas. Yo, ¿por qué 9PM? Me gustó la mercadotecnia de 9PM, probablemente pueda ser para una cita especial, para, pues ahí nos vemos a las 9 de la noche, ¿no? Así, prácticamente podríamos decir esto y 9PM yo creo que me recuerda una sensación así como de citas. Pero, en fin, y bueno, pues qué mejor traerles algo que es la de Marlin, algo de Marlin, un clon perfecto de Marlin de Lighton, la azul, carísima, cuesta más de 350 euros, la verdad. Y Oriéntica nos trae algo muy, muy económico, muy padre, un diseño bastante, bastante agradable. Por eso les había comentado en otro programa que Oriéntica no solamente te ofrece esta parte de un aroma, sino también la presentación de la caja completamente azul, muy práctica para un regalo, pero mira nada más la elegancia. Ya hice uno, el rojo, el rouge, el rouge, y la verdad es genial esto, esto está, pero de veras, esto es de príncipes. Esto es para un príncipe porque es un azul de verdad genial, es un azul de elegancia, es un azul bastante, bastante limpio, una lavanda, un cítrico, una violeta, que yo creo que lo hace verse bastante, bastante elegante. Obviamente el jazmín, algo de flores también por ahí que hacen esta mezcla bellísima, bellísima, un poco de talco, de pachuli, de lo cálido. Híjole, no, no, esto es, yo la verdad me enamoré de esta loción. Yo creo que va a entrar en una de mis preferidas para este año porque es muy nueva esta casa. Y yo se los presento, vale la pena, compras a ciegas, está un poquito, un poquito dulcesona en la salida. No le tengan miedo, déjenlo que seque un poco, dura aproximadamente unas 8 horas, a lo mejor hasta más horas dependiendo de tu pH. Y bueno, está, su precio es bastante módico, lo puedes encontrar arriba de los 100 dólares, 100 euros. Guau, guau, guau. Pero nada, comparado con lo que cuesta la de Marlin, la Leighton de Marlin, que vale más de 300 euros. Yo creo que sí vale la pena, aún los 150 dólares sí vale la pena adquirirla, porque esta Royal Blue de Oriéntica te va a llevar a una magia de viajes limpios de elegancia. Por eso yo le puse así como que huele a príncipes, esto huele a príncipes, a alguien que realmente tenga una posición importante. Pues aquí les dejo estas dos bellezas y para una noche de citas como esta, 9 de la noche, o para oler muy bonito todo el día y toda la noche, les dejo 9pm y Royal Blue de Oriéntica. Nos vemos en la próxima, me da mucho gusto saludarles y les mando un fuerte abrazo a distancia. No sin antes decirles que sigan pendientes porque voy a subir algunos otros aromas nuevos de estas líneas árabes que nos ofrecen unos costos bastante, bastante económicos. Bueno, y saludcita porque ya llevamos muchos seguidores. Hasta luego.